Que tal amigos, soy Jonathan Nacero y en esta ocasión voy a tratar de reparar la figura de Amazing Spider-Man 1, la versión exclusiva de Walmart de 6 pulgadas, vi un video en internet Y dice que hay que calentar agua 1 minuto y medio y luego meter la parte que quiere uno aflojar en la taza de agua caliente Antes quiero enseñarles, esta es la figura que hay que reparar, les dije en mi video de colección de Spider-Man Que esta figura tiene un defecto, ya que esta articulación está muy dura y al tratar de bajarla se rompe Por eso es que esta figura es difícil encontrarla sin romper o cuando uno la saca del blister, si no sabe, pues la forza uno y la rompe Entonces voy a hacer, vean como no puedo bajar la articulación Si la forza uno se rompe, entonces voy a calentar agua en esta araña taza Voy a calentar un minuto, minuto y medio como dicen en el video de internet Vamos a meter la taza de microondas Y le voy a poner un minuto y medio Vamos a dejar que eso pase Bueno, mientras esperamos a que se caliente esa agua Vamos a revisar un poco la figura Tiene dos puntos de articulación en las rodillas Dos puntos de articulación en los codos Tiene muy bien esta articulación en el dorso Que le permite agacharse La cabeza gira a los 360 grados Tiene sus lentes, bueno, los ojos de la máscara en amarillo como en la película Y vean sus botas El detalle es bastante bueno La figura no es exactamente lo que uno esperaría Que se viera igualito que en la película Pero la verdad está muy bien lograda Vean, la articulación de los pies es bastante buena A veces hasta donde sube Y luego vean hasta donde baja No tiene, así Tiene la articulación Esto que permite que se mueva Hacia los lados Y viene con una base tipo la de Avengers Para que la pueda uno Pues posar Vean el detalle del traje Es bastante bueno Y bueno, ya se terminó El minuto y medio Vamos a sacar El agua caliente Vamos a ponerla aquí Está muy caliente Vamos a ver Vamos a ver Esperemos que No se eche a perder La figura Ahí va Voy a meter La figura Ok Ahí va A ver si ya la puedo Mover un poco Vamos a ver No, no aflojó lo suficiente Le voy a dejar un poco más De tiempo Vamos a meterle Vamos a meterle Así el brazo Vean este Ahí está Ok La voy a sacar Parece que aflojó un poquito Ahí está Aflojó un poquito A ver si se alcanza a ver Vean Vean como tiene No sé si se alcanza a ver Se alcanza a ver Una como rayita blanca Ahí en la articulación Obviamente Todas Fíjense bien Cuando hagan los reviews Estas figuras Todas tienen esa rayita blanca Que es de que Pues está venciendo Un poquito El El plástico Vamos a meterla otra vez Para terminar de Hacerlo bien Ahí está Adentro el codo Vamos a ver Si Se puede Pues Listo Vean Si se pudo Si aflojó la articulación Ahorita Vamos a ver Si Ahorita que se desafloje Un poquito A ver si ya la podemos mover Como su otro brazo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver amigos Vamos a ver Aquí Vamos a meterla Una vez más Bien Ahí está sumergido Todo el brazo Si se pudo Se pudo aflojar Al menos Al menos ya baja Ya baja No la voy a mover mucho Porque está un poquito Encido Pero vean De tener así El brazo Totalmente Doblado Si aflojó la articulación Entonces ese video de internet Si funciona Bueno amigos Yo soy Jonathan Nacero Me despido de ustedes Les mando la mejor de las vibras Y felices colecciones Gracias